Hoy pasará en el viergo, no sana tuya Siempre me pongo, no sano en el viergo, tuya tuya Siempre sigo, si casi me pinta novia Siempre me pongo, no sano en el viergo Siempre me pongo, no sano en el viergo Siempre me pongo, no sano en el viergo Tuya, tuya, tuya Siempre me pongo, no sano en el viergo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!